Música Mi nombre es José Alejandro Ortiz Vallejo Somos, éramos estudiantes del Instituto Tecnológico de La Laguna Recién egresados de allí Música Calentar el agua no nomás ayuda que calentamos el agua Medidas, cuánto llegó o no, llegó 80 grados centígrados el agua No nomás ayuda en eso Y el otro lado de la moneda es de que Cuánto me voy a ahorrar en gas Cuánto voy a ayudar en la economía Cuánto voy a ayudar en la ecología Música Esta es la solar cuesta nueve veces menos de lo industrial Dura cinco años más de lo industrial Y da temperaturas mucho mayores Música Ese es el sistema muy simple Al principio solamente utilizamos una botella Esta botella llevaba una manguera Que a veces las mangueras se utilizan los invernaderos Y la metimos en un sistema de red Una manguera tras otra, tras otra Es un mundo de botellas Son 354 botellas en total Música Entra el agua, está expuesta al sol Exista o no exista nubes Tiene su contenedor de agua Donde entra el agua del grifo a 25 grados centígrados Le pusimos un vidrio reflejante En este caso le pusimos una lámina coarrugada Para poder calentar la botella uniformemente Música Necesitamos algo que traspase la radiación Y que se pueda quedar almacenada aquí dentro Y fue el PET Dentro de la botella de Chiquita había una temperatura de 65 grados centígrados Hicimos un núcleo calorífico inmenso En México, tres cuartas partes de la basura Es PET Este sistema está utilizado para comunidades Gente que no tiene acceso al agua caliente por medio de gas Y todo eso Gente que tiene que quemar basura Contaminante el ambiente ¿Sí? Lo utilizamos para esa persona Ese fue el objetivo principal Música Yo soy Marcos Y moro en el Brasil Música Nuestro proyecto Es básicamente la creación de juegos educativos Que sirven muy para aprendizaje Música Música Aquí nos tenemos varios juegos Uno de portugués Enseguida creamos uno para el profesor de artes Después uno que envolve portugués e inglés Música Un de libros que es el lenguaje brasileño de Tsunades Música Música Historia del Brasil Y por último que abran de varias áreas Que es un juego Que ven todas las disciplinas La matemática, física, inglés, portugués, español, entre otros Música Yo soy Manfredo Orlando Vargas Hidalgo Y vengo de Junín, Perú Música Música Aquí pues con este proyecto Titulado Capturador S6 De gigantes peligrosos Por efectos de la alta contaminación Y el friaje ambiental Hoy en la actualidad Respiramos un aire contaminado ¿No es cierto? Por el parque automotor La quema de pastizales Las grandes polvaderas El dióxido y el monóxido de carbono Que día a día Están contaminando nuestro ambiente Para ello hemos diseñado Este prototipo Denominado Capturador S6 Música Absorbemos el aire contaminado Que se encuentra en la atmósfera Mediante una aspiradora Lo llevamos a una cámara de sedimentación En donde las partículas Quedan sedimentadas en el agua Un ejemplo Cuando nosotros metemos nuestra ropa al agua ¿Qué sucede? Se vuelve más pesada ¿No es cierto? Lo mismo sucede con esas partículas Al entrar en contacto con el agua Estas tienden a sedimentarse Ahora ese aire ya purificado Ingresa por estas tuberías Y emitimos un aire de mejor calidad A nuestras viviendas También podemos instalarlo en parques Más que nada en industrias y hospitales Porque donde ahí Está la mayor contaminación En mi colegio Los dos cursos que me gustan Es matemática Y ciencia y ambiente Bueno, la ciencia Porque una vez Estábamos paseando por mi casa Y mi casa no está Pavimentada Es de tierra Y pasó un camión grande Y levantó una gran cantidad de polvo Y también botaba mucho humo Por eso es que Decidí hacer algo Con mi compañero Para reducir Estos altos niveles De contaminación ambiental